Aragón amplía su oferta de formación profesional con nuevas especialidades como cómic o acondicionamiento físico y 19 titulaciones más. Este año 23.000 alumnos han cursado FP. Dicen las estadísticas que más de la mitad de ellos encontrará trabajo al año de terminar. Parte de estas nuevas titulaciones se impartirán fuera de las capitales. Marimar Cariñena. En este Instituto de Epila se podrá estudiar la FP de Industria Alimentaria. Se ha hecho pensando, asegura el Departamento de Educación, en preparar a los futuros trabajadores de empresas como Bonaria que se instalará en esta localidad el próximo curso. Una planta que tendrá matadero de pollos y de cerdos y que necesitará a gente preparada que salga de estas aulas. El Gobierno de Aragón también pone en marcha para el curso que viene producción agropecuaria, NGA de los Caballeros, pensando en el sector porcino y mantenimiento aeromecánico en Teruel. 19 títulos nuevos de formación profesional básica, ciclos de grado medio y superior se impartirán en Aragón el próximo curso. Cuatro de ellos se podrán estudiar por primera vez en la comunidad. Acondicionamiento físico, electromedicina clínica, cómic y educación y control ambiental. La oferta se descentraliza a más de la mitad de los títulos. Se estudiarán fuera de las capitales de provincia y se adapta al mercado de trabajo. Hablarlo de los núcleos urbanos, de los núcleos grandes de población, de las ciudades y llevarlas al territorio, a las cabezas de comarca. Y permite claramente, no solo mejorar la cualificación de la gente que apuesta a vivir ahí, sino la continuidad, evidentemente, para poder desarrollar cualquier iniciativa empresarial, para insertarse en su tejido empresarial en el resto del territorio. Así, ante la instalación de Bonaria, EPI la contará con un título de Industrias Alimentarias, EGEA de los Caballeros con uno de producción agropecuaria, La Puebla de Alfindén, de Mecanizado por las Necesidades de las Empresas Instaladas en su Polígono, y Teruel de Mantenimiento Aeromecánico. Todo para mejorar la empleabilidad, que ha aumentado 10 puntos en tres años según Educación, haciendo que el 30% de los alumnos de FP encuentre trabajo relacionado con sus estudios en menos de seis meses y el 50% en menos de un año.